Venimos a presentar una de las historias de tn.com.ar, Somos Familia. Y para eso fuimos hasta Villa Constitución, en Santa Fe, porque ahí lo pueden leer. Lo vio nacer, lo adoptó y le dio la teta hasta los tres años. Muchas personas nos dejaban sus mensajes y nos decían, pero ¿cómo le dio la teta si es una mamá adoptiva? Bueno, con la historia de Mayra y Juan, que son los papás de Genaro, vamos a contarles esta historia de amor, por sobre todo, porque claro, para que una mamá que no gestó pueda dar la teta, tiene que hacer todo un procedimiento especial durante unos meses para poder después darle la teta a su bebé. Bueno, hasta los tres años le dio la teta y nos cuenta su historia Mayra, Genaro y Juan. La vemos. Soy Mayra y los recibo para poder contarles la historia nuestra, mía y de Juan y de Genaro. Ellos son Genaro y Juan y, bueno, vamos a empezar, te voy a empezar a contar todo este proceso que fuimos viviendo juntos. Con Juan hace 14 años, más o menos, que estamos casados, 17. Bueno, y como papá de Genaro, colaborando todo el tiempo y estando presente en todo lo necesario. Así que, bueno, nada, es como el ensamble perfecto de la familia. Nosotros teníamos claro y siempre tuvimos claro que queríamos tener un hijo, queríamos formar una familia y que no importaba por el lado que viniera. Digamos, podía ser a través de lo biológico como podía ser a través de la adopción y que eso no iba a cambiar en absoluto. En el último tratamiento que hice, antes de enterarnos de la llegada de Genaro, me acuerdo que tenía una enfermera al lado y no sé cómo salió el tema de la adopción y le cuento que teníamos la carpeta presentada y que, bueno, que si ese intento se llegaba a dar, digamos, teníamos pensado seguir adelante intentando también por el lado de la adopción. Enteramos de que Genaro estaba próximo a llegar. Era una mamá que estaba embarazada, cursando un embarazo bastante avanzado y, bueno, que se había contactado con nosotros. Nosotros ya teníamos todo, obviamente, presentado en el ruaga. Esta chica se contacta con nosotros, nos conocemos, se generó un vínculo muy lindo y muy fuerte con ella. En ese momento del tratamiento estaba leyendo un libro que se llama Dar la teta y donde el libro cuenta, justamente, historias o casos donde hubo lactancias inducidas. Por diferentes circunstancias había lactancias inducidas. Y, bueno, enseguida, a raíz de que había leído, hacía muy, muy poquito el libro ese, me contacto con Alejandra Galván, que es una de las personas que estaba en la Liga de la Leche. Y hablo por teléfono y le cuento, mirá, Ale, me pasa esto, esto y esto y yo quiero ver si puedo amamantar. Estamos, creo que me faltan dos meses, creo que faltan dos meses para que el bebé nazca y quiero amamantar, quiero tener esa posibilidad de amamantar. En ese momento cuando yo decido amamantar, uno de los motivos por los cuales yo decido amamantar es porque quería ofrecerle el mejor alimento a mi hijo. Sabía que ninguna leche de fórmula que él tomara iba a proveerle todos los nutrientes y todo su sistema inmunológico reforzado con la leche materna. La mamá biológica sabía que yo tenía intenciones de amamantar, incluso me había planteado que podía estar presente en el parto si quería. Fue increíble porque lo vi nacer a mi hijo. Luego del nacimiento pude prenderlo a la teta, en general se calmó, se tranquilizó muchísimo al prenderlo a la teta fue algo... Nada, no me lo olvido nunca más en mi vida. Yo tengo esas imágenes, los olores, las sensaciones a flor de piel todo el tiempo, cada vez que pienso en ese momento es increíble. Ahí en más, casi tres años de lactancia, donde ya no nos separamos más porque, bueno, se inició todo el proceso legal que fueron muchos años hasta tanto que estuviera todo cerrado. Finalmente está todo cerrado, todo concluido y, bueno, pero realmente fue mágico verlo a él prenderse a la teta, a la primer succión. Yo digo siempre, la historia de Genaro es muy linda. Es muy linda por cómo se generó y a veces siempre pienso y digo si yo pudiera pedir un deseo sería que todas las historias fueran así de lindas. La manera que se dio fue perfecta. No hubiera podido ser de otra forma, tan perfecto como fue. Lentísimo, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Eh, Janina, decime una cosa. A ver, te voy a hacer una pregunta muy básica. Porque, bueno, se estuvo hablando, estuviste hablando y demás. La madre, la madre que le da la teta, no es la mamá biológica. Entonces, ¿cómo puede ser que tenga leche? Bueno, esa es una pregunta, Ricardo, que nos hace muchísimo en estas notas. ¿Por qué? Porque hablamos con la Liga de la Leche Argentina y ellas nos explicaron el procedimiento que hizo Mayra, que es con el sacaleche, un seguimiento médico. Ellos hablan de una extracción poderosa, porque con el sacaleche, sacándose todos los días, durante 10 minutos, cada hora, producen la leche, después de un mes y medio. Hay un seguimiento médico y el acompañamiento de la Liga de la Leche. Pero las mamás adoptivas, las mujeres que no son gestantes, pueden dar la teta. Mirá vos.